Mira, papá. ¡Papá, mamá! Hola, hija. Es importante. ¿Papá? ¿Qué es? Estoy feliz de verte, hija. Papá, ¿qué está pasando? Siempre me recuerdas de tu madre. Te miras mucho como el apa. Te necesito que vayas a la cabana solo por unos días. Estás terminado. We'll see. To be. No. 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 Gracias.